Hay que hacer un frente común para evitar que las empresas carboneras sigan jugando con los intereses de los trabajadores, dijo hoy la Ejecutiva Nacional de la CUT, Victoria Vendaño, al rechazar el cierre de minas y despidos de obreros en el Cesar y Guajira. En donde efectivamente hace tres días en el departamento de la Guajira iniciaron el despido masivo de 450 trabajadores que ha sido anunciado que van a ser despedidos por parte de la multinacional y en el departamento del Cesar han despedido ya alrededor de 6.000 trabajadores, 5.000 que despidieron el año pasado y ya van cercanos a los 1.000 que han despedido este año utilizando la figura de arreglos compensados, de arreglos concertados con los trabajadores y la multinacional que realmente lo que son son despidos masivos de trabajadores y la entrega de los títulos mineros ha sido una excusa precisamente de retaliación de parte de las multinacionales contra la decisión de los organismos nacionales del gobierno que le han dicho no a la autorización de ese despido masivo. Ellos hoy entregan los títulos mineros como una manera de presionar al gobierno nacional para que les autorice el despido masivo de los trabajadores. ¿Qué llamado estamos haciendo desde la CUS Nacional al gobierno de Iván Duque, al gobierno departamental en el departamento del Cesar y al de la Guajira y a los gobiernos municipales del corredor minero? Es que debemos hacer un frente común entre todos porque aquí lo que está en juego no solamente son los derechos laborales de los trabajadores sino de toda la comunidad y de la nación porque se están perdiendo los recursos de regalías que de manera escasa han dejado estas multinacionales por llevarse nuestros recursos naturales. Además de eso, no están comprometiéndose con hacer lo que le corresponde en el cierre de minas y se ha dejado una estela devastada de nuestro medio ambiente, se ha hecho un desplazamiento masivo también de poblaciones que están aledañas al corredor minero. Entonces, estamos exigiéndole al gobierno nacional a que en estas mesas de trabajo que se están haciendo realmente lleguemos a una decisión de exigirle a la multinacional que si ya tomó la decisión de irse, bueno, que se vaya, que el Estado asuma los títulos mineros, que continúe con la explotación de manera sostenible, protegiendo el medio ambiente y obviamente garantizándole el derecho al trabajo a estos compañeros que han venido durante décadas trabajando en este sector. Entonces, hoy aprovechamos para denunciar eso y aprovechamos para anunciar también que tenemos una reunión programada en el corredor minero próximamente en donde estamos convocando a todos los sectores sindicales, sociales y políticos para que nos acompañen y mirar qué hacemos con eso. Porque la mirada indiferente y cómplice del gobierno de Iván Duque con estas multinacionales es evidente y es a nosotros a los que nos corresponde ponernos al frente de la defensa de nuestros recursos naturales, de la defensa de nuestro medio ambiente, de la defensa de los derechos laborales de nuestros trabajadores y además de eso, de la defensa de nuestros recursos económicos, porque el hueco fiscal que se queda en el departamento del Cesar y en los municipios mineros es enorme. El gobierno no puede permitir estos abusos de las empresas extranjeras, finalizó diciendo Avendaño Pedroso. Ahora, nuevamente. ¡Gracias!